Hola buenas tardes a todos Bueno pues aquí estamos en mi laboratorio de alquimia que es la cocina y hoy he tenido ganas de hacer algo realmente bruto extremamente bruto y he cogido a lo que tengo en el frigorífico Son zanahorias, patatas, estos, ¿cómo se llaman? Tomates, ajo, un trocito de chorizo Esto que ya no me acuerdo el nombre, me tenéis que perdonar porque es que el cerebro se me ha quedado así como un... Las yolotas... ¿Esto qué es? Esto es... Bueno eso, ya lo sabéis lo que es Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer todo al estilo así, muy masculino porque hoy me encuentro así un poco, ¿cómo diré yo? Muy masculino... Muy masculino... Entonces... ¡Ah! ¡Puerros! Esto ahora lo pondré todo aquí y dejaré que se haga despacito Pues ya lo pongo ahora Lo pongo todo ahora ahí Y quiero hacer una olla... Bastante riquiña de vegetales porque me lo pide el cuerpo Esto no esperaré ni que se dore ni que nada, esto lo he puesto un poquito así Y... Pondremos... Sal... Sal de esta de mar es muy importante en la cocina, más importante que sal de mesa que es la sal refinada Esta sal es mucho más saludable, pero de esto ya hablaré un día después Pongo sal... Pongo... Pimienta negra... Pimienta negra... Y aquí tengo... Hierbas de mi jardín... Hierbas de mi jardín... La orel... Y esto es... Tomillo... Pongo todo ahí... Quedará muy rico todo... Ahora lo que haré... Echaré agua... Y poco a poco... Iré... Probándolo... Y añadiendo sabores... La verdad es que tengo ganas de comer algo así... El cuerpo realmente me lo pide... Es algo que... Lo necesito... Y como podéis ver... Esto... Está todo hecho... O está todo planeado... Al estilo... Muy... Muy... Rural... O cuando tienes... O cuando tienes... En mi caso... Una crisis... De masculinidad... Y te vuelves así... Una fiera de esas... De esas fieras... Pondré para... Perejil... Y nada... Ahora dejaré... Que esto empiece a hervir... Pero el momento que empiece a hervir... Lo pondré... Lo pondré... Para que no hierva... Descontroladamente... Porque no hay necesidad para ello... Y si quiero sacar... El mejor gusto... A todo esto... Cuanto más... Cuanto más despacito se haga... Mejor... Mismo... Así... Crudo... Ya tiene... Un... Aroma... Muy... 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 Bueno... Y... Ahora... Bueno... Ahora... Ya iré... Ya iré... Filmando... Ya iré... Grabando... El desarrollo... De esta olla... La masculina... Yo lo llamaría... Una olla latina... Con... Con... Con toques así... Mexicanos... Que suena muy masculino... Aquí ya llevo... El... La olla ya... Ah... A... Guisando... Por una media hora... Voy a poner... Un par de cubitos... Un par de cuchotle... Enedor... Enhor... Esto son de vegetal... elbows... Son de vegetal... una pizquita de chilis y ahora empieza la alquimia en el sentido de que ya todo empieza a materializarse continuando el tema otro cuarto de hora ha pasado y ahora voy a añadir las hierbas de provincia yo soy muy de hierba de provincia voy a añadir ahora esto ya lleva más o menos una hora y guisándose a fuego lento le voy a poner un poco de pimiento dulce ya está y le voy a poner también un poquito de azafra y ya esta es la última etapa para condimentar todo esto pues esto ya está hora y media cociendo a fuego lento y ahora voy a mandar plato sé que para esta época del año mucha gente dirá no no eso ahora en verano imposible pero yo me lo voy a comer voy a hacer dos versiones lo voy a servir con todo esto más bien escurrido bien escurrido y la otra versión que haré mañana o cuando sea pues ya me inventaré algo pero esta noche me lo voy a comer todo muy escurrido voy a montar el plato voy a montar el plato afortunadamente todo se me ha quedado bastante entero Aquí he sacado del horno el puzán que estaba en el horno por 45 minutos a 175 grados. Lo he sacado y he estado reposando como 108 minutos. Ahora lo voy a cortar. Aquí ya tengo mis verduras y ahora pondré medio puzán. Un poco de aceite. Y ya está. Cena preparada.